Yo era bastante amigo de Scioli, y un día cuando él era candidato le dije, nadie es igual poder de rodillas. El poder implica pelea, sublevación, que es lo que hoy no tenemos en la dirigencia. Lo de Scioli ya es patético porque si un movimiento te honró con la candidatura a presidente, vos tenés que saber callarte la boca. No podés oficiar de alcahuetes para siempre. La alcahuetería tiene un límite. La alcahuetería tiene un límite.